¡Suscríbete al canal! Por las puertas del metro que se cierran rápido adrede Por las caras sin nombre, por los golpes de hombro Por los perdón y su mirada de no te perdono Por el humo que me ahoga, una soga que ahorra mis ganas de hacer nada Ahora escondido en la sombra, atrapado por mis recuerdos De mundo diferente, un mundo que queda lejos Todo fue como un sueño, ese miedo a los vuelos Hablar en idiomas exóticos y comer por dos euros Viajar a paraderos en un autobús estrechos Más de diez horas a merced de cualquier desconocido Doblales con orgullo de mi tierra así Esta la cual ahora se me traga, me ha tragado con mis pasadas palabras Y me traba en medio de la masa No sé qué me pasa Sí que lo sé, he cambiado, joder Salte desde el monte olimpos y salté desde el monte yeye Y nunca más volví a ser el mismo y nunca más lo volveré a ser yeye Y salté desde el monte olimpos y salté desde el monte yeye Y nunca más volví a ser el mismo y nunca más lo volveré a ser He pasado de ser ese sedentario con miedo al cambio A querer conocer el mundo y luego contártelo Tener la decisión de acabar con mi indecisión A subir a una roca y saltar al mar, gritar Sumergirme y sentirme libre Bucear hacia la superficie Y la playa es la misma, pero yo no Gracias a ti que me empujaste y perdí el control Y mi psicóloga lo nota, no puedo hacer mucho más por ti Y ahora tú controlas buen viaje, nuevo nómada Pues vale, voy a Turquía, Palestina, Irak Y vuelvo al barrio y todo sigue igual que antes Y mis viejos amigos saben que estoy distante Lo siento, si no siento nada No es culpa de nadie, es algo que no pasa Hasta que pasa, aún los quiero, vale Y para qué engañarte, he crecido Pero sigo siendo ese chico responsable e indeciso Pensador, excesivo, pedidor de permiso Superando mi miedo al compromiso A un piso, a un culo fijo y a tus besos Aunque admito que se está bastante asustito En tus labios, no sé, es raro ¿Será que he cambiado? Sí ¿Será que he cambiado? ¡Efecto un salto!